Entonces estas 84 asanas, que son las yogasanas fundamentales, son 84 maneras de hacer del cuerpo un pasaje. No es necesario en realidad que todo el mundo haga 84 asanas y hacen una. Es suficiente por lo general los jatayogis, los jatayogis serios que están tomando el jatayoga como su camino hacia la liberación, practican solo un asana, solamente un asana. Es difícil para una mente pensante entender por qué alguien pasaría toda su vida tratando de sentarse de una manera particular. Pero, si aprendes a sentarte bien, si tan solo aprendes a sostener tu cuerpo bien, todo lo que necesitas saber en este universo lo puedes saber. Porque, esto se conoce como asana city. Si puedes sentarte en una postura estable y cómoda durante dos horas y media, entonces decimos que has alcanzado el asana city, que estás en absoluta comodidad y relajación en una postura en particular. Esto es asana city, si logras esto, todo lo que necesitas saber o no lo puedes saber internamente. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que con sentarse tú puedas saber todo lo que puedas saber? Si tienes un televisor en casa, la televisión no es más que una caja con un poquito de electrónica adentro. Pero, se convierte en un mundo por sí misma. El mundo entero puede entrar en este lugar que llamamos televisión o en esta caja que llamamos televisión, simplemente porque hay un modo de recepción. Si colocas bien la antena, si está bien ajustada, entonces el mundo entero fluye hacia tu lugar o hacia esta caja. Si no está bien ajustada, el mismo instrumento lo tiene todo, pero no puede hacer nada. Así es como es el ser humano. Un ser humano es, un ser humano individual es, quien es, solo por lo que percibe, solo por lo que él o ella percibe, un ser humano individual se convierte, en quienquiera que es. Ahora mismo tú eres quien eres, solo por lo que sea que hayas percibido en tu vida, hasta ahora. Y serás quien serás, solo por lo que percibirás en el futuro. Lo que sea que percibas, es lo que te hace ser lo que sea que eres hoy. Así que todo el sistema del yoga solo está interesado en aumentar la percepción. Así que si mantienes la postura correctamente, si tu alineación es correcta, y si coincide con la alineación cósmica de alguna manera, 84 alineaciones. Si uno entra en estas 84 posturas, o incluso domina una sola postura, y se acerca a las 83 restantes a través de esa, entonces, todo lo que ha sucedido en la creación hasta este momento, uno lo puede saber, porque la memoria de eso está aquí mismo dentro de tu sistema. De una, digamos de una manera codificada, puede ser activada y encendida, si toca otra dimensión fuera de ti mismo. Así que las asanas son medios poderosos. Las yogasanas son medios poderosos para conectar. No quiero que olvides lo que significa yoga. Yoga significa unión. Unión significa que dos se han convertido en uno. Dos es solo esto, hay solo dos en la existencia, tú y el resto de la existencia. En el resto de la existencia, puedes identificar este, ese, aquel, pero esencialmente solo hay dos, tú y el resto de la existencia, porque solo hay dos dimensiones de experiencia dentro de ti. No sabes qué es arriba y abajo en este cosmos. No sabes qué es adelante y atrás en este cosmos. No sabes nada. Estas son todas cosas que hemos inventado por conveniencia. La única realidad experiencial es, hay algo llamado exterior y hay algo llamado interior. Así que estas son las dos dimensiones de la experiencia, interna y externa. Así que yoga significa traer una unión entre estos interior y exterior, tú y el resto, entre tú y lo otro. Cuando no hay un tú y lo otro, solo hay tú y tú. Eso es yoga. Así que las asanas son una manifestación física de acercarse a esto, una forma física de acercarse a esta unión suprema, porque el cuerpo físico es lo más fácil de trabajar. Si intentas hacer algo con tu mente, te jugará demasiados trucos, al menos con el cuerpo. Tú sabes si lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien, si coopera o no coopera. La mente, si la presionas demasiado, te jugará todo tipo de trucos, te hará creer todo tipo de cosas y te dejará tirado al día siguiente. Pero el cuerpo no es así. Es un factor fiable. Si trabajas con él con sensatez, las yogasanas te llevarán, las yogasanas definitivamente te llevarán a la posibilidad de la unión suprema. Mientras tanto, al entrar en las posturas, antes de que ocurra todo este alineamiento con lo supremo, ocurre el alineamiento interno que naturalmente logrará una química de salud, alegría y dicha y sobre todo equilibrio. El equilibrio es algo que las sociedades modernas han ignorado y están pagando un precio muy caro hoy en día. Cualquiera que pueda ser tu inteligencia, cualquiera que pueda ser tu competencia y educación y cualificaciones, si no tienes el equilibrio necesario, no tendrás éxito, no llegarás muy lejos en tu vida. Así que lo más importante para las personas que buscan tener éxito, personas ya sea que trabajan en el sector empresarial o en el político o en el militar o en el campo que sea, lo más importante es el equilibrio. Solo si tienes un equilibrio que no sea perturbado por las situaciones externas, serás capaz de hacer uso de la competencia y la inteligencia que llevas dentro de ti. De lo contrario, las cualidades más maravillosas que uno pueda tener se desperdiciarán todas simplemente por falta de equilibrio. Y Hatha Yoga significa equilibrio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!